La obra de Gerhard Hauptmann es el reflejo de una tensión dialéctica en la concepción del mundo de su autor. De un lado, su preocupación por los conflictos sociales de su tiempo, su humanitarismo justiciero, le convierten en maestro del naturalismo, creador del teatro social, cuya obra, Los tejedores, ha quedado como paradigma del género. Por otra parte, un anhelo poético de sublimación de la miseria del mundo, una fuga hacia algo más bello y más justo, un cierto talante místico, impregna un aspecto de su obra, más cercano al simbolismo que a la transcripción naturalista de la realidad. El teatro de Hauptmann se polariza entre dos puntos de vista de lo real, el religioso y el social, entendidos ambos en muy amplio sentido. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. La inocencia perseguida encuentra la liberación en la muerte. Cuando se es tan débil para actuar sobre el propio entorno, la fuga puede ser la única manera de conseguirlo. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. Anel es el producto más claro de esta tensión. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. Anel es el producto más claro de esta tensión. La asunción de Anel es el producto más claro de esta tensión. ¿Qué es lo que traes? Mis pies me arden como el fuego. Supongo que también habrá alguna chuchería para mí ¡Tulpe! ¿Te crees que he caminado una milla y casi me he helado de frío? ¿Para qué ahora vengas tú a aprovecharte tan bonitamente? Cierra ya el pico No pienso tocar nada de eso Hay que ver todo lo que has recogido ¿Quién ha luchado más en la vida, tú o yo? Tú nunca has hecho nada A pesar de lo vieja que eres Eso lo sabe todo el mundo En cambio, tú has hecho muchas cosas El señor párroco ya te ha llamado la atención por ellas Cuando yo era una muchacha joven como tú Me comportaba desde luego de otro modo Pero sin embargo, has estado en la cárcel Y tú puedes ir en cuanto yo quiera Solo necesito encontrarme con un gendarme Para ponerle en antecedentes Así que ten cuidado, muchacha Te lo advierto Pues mándame un gendarme enseguida Que yo también voy a contarle unas cuantas cosas Por mí puedes contarle lo que quieras ¿Quién robó el abrijo del hijo del posadero Richter? ¿Eh? ¡Tulpe! No quiero que me regales nada Claro Como que no te ofrezco nada Vaya un tiempo infernal, ¿eh? Esta vieja choza del asilo A la primera ocasión Sí, sí A la primera ocasión Se derrumbará ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Nosotros no te hacemos nada, ¿no? No te hacemos nada ¿Verdad? ¿En qué? ¿Verdad? Esta mujer no está bien de la cabeza Cree que queremos robarle sus cosas Jesús Jesús ¡Qué cosa! Buenas noches Buenas noches Caramba, qué tiempo, ¿eh? Qué tiempo Me he caído Me he caído ¿Cuál largo soy? ¿Cuál largo soy? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿Yo? Desde muy lejos He corrido todo Todo el obernoz ¿Traes algo? Sí Traigo bonitas cosas Bonitas cosas En casa del párroco Recibí una Una moneda De cinco Sí, de cinco Y el posadero El posadero Me dio una olla Una olla Llena de sopa La pondré al fuego enseguida Dámela También traigo Una punta de salchichón El carnicero El carnicero Seipet Me la ha dado ¿Y cuánto traes el dinero? Ah Tres penics Y creo Creo que son Tres penics Dámelos Que yo te los guardaré Sois bien tontos En darle a todo Tú métete en tus asuntos Como él es el novio ¡Qué cosa! Tiene que traerle algo a la novia Es la costumbre Sí Puedes burlarte Puedes burlarte De quien quieras De quien quieras Pero a un anciano A un anciano Debes dejarle en paz El viejo plex El viejo plex Pronto no podrá No podrá Balducir Ni una Ni una palabra Ahora Ahora ya Ya puedes tener cuidado Ya Ya puedes tener cuidado ¿De quién? Si se puede saber Ahora Ya puedes tener cuidado Dejaos de tonterías Haya paz No creo que haya Ningún motivo de risa Vamos Vamos Si no puede Una por menos Mira a ver Mira a ver Mira Mira tú también Tus cosas Pudiera ser Que hubieran disminuido Una chica endiablada Es una chica endiablada ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que calentar piedras El de pronto A ver Unos ladrillos Vamos Vamos De prisa ¿Qué le ha pasado? Nada de preguntas Bueno Bueno No tengas miedo No te pasará nada Tengo tanto miedo Tengo tanto miedo Pero si no tienes Nada que temer Nadie te hará nada Mi padre Mi padre Pero no está aquí Me da tanto miedo Que venga mi padre No vendrá ¿Puedes creerme? Mirad lo que me han regalado A Casque Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Me las vas a apagar ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Yo? Lo que quiero yo ¡Mani Largo! ¡Mani Largo! No te preocupes Que me las vas a apagar Luego que guarden silencio Aquí hay una enferma ¿Qué es lo que pasa? De momento traigo esto ¿Están bastante calientes? Algo ya calentará Otra Ha entrado todavía en calor Está helada de frío Lo que falta es agua bien caliente Y aguardiente si queda algo Aquí todavía hay un poco A ver, trae acá ¿Está el agua caliente? Estará como para escaldar a un buey Habría que echarle un poco de azúcar Si es de ahí ¿De dónde íbamos a sacar el azúcar? Tú tienes Así que no digas tonterías ¿Yo azúcar? No Pero si has traído azúcar La vi antes sobre la mesa Así que no mientas Venga, entonces, tráelo Corre, Jeth Corre Ya ves cómo está la niña ¿A mí qué? ¿Qué traigas en el azúcar? En la tienda, lo hay Tienes el tiempo justo de echar a correr Antes de que te dé un par de bofetadas Puede que con eso tuvieras bastante No creo que volvieras por más Una chica como esta Joven, fuerte No sé qué es lo que tiene que hacer En un asilo de pobres Encontré un poco de azúcar Que aún quedaba Un poco de azúcar Venga Silencio Que viene el señor comisario Buenas noches Buenas noches Buenas noches, comisario Que salgan todos Buenas noches, señor Godwell ¿Quiere usted explicarme lo que ocurre? La hemos sacado de la obra Permítame, señor comisario Yo tenía que pasar todavía por la herrería Quería que me pusieran una cinta metálica Alrededor del hacha Y cuando salí de la herrería Ya sabe la que hay ahí abajo Bueno Junto a la herrería de Heusner Hay un estanque Casi un lago Y como usted sabrá sin duda, señor comisario Hay un lugar que no se hiela Nunca jamás se forma hielo en ese sitio Vamos, y ahora todavía muy pequeño Bien, bien ¿Y qué más? Bueno, pues Cuando salí de la herrería Precisamente en ese momento Asomaba un poco la luna A través de las nubes Oí de repente unos gemidos Yo al principio creí que eran figuraciones mías Pero Pero luego vi que alguien caminaba Sobre el estanque En dirección al lugar Que no tiene hielo Y Le grito Y en ese momento desaparece Bueno Yo ya puede usted figurarse Vuelvo a la herrería Cojo una tabla y Y Sin decirle nada a nadie Doy la vuelta al lago Coloco la tabla sobre el hielo Y Y después una Y Y dos Y tres Y Y conseguí cogerla por las ropas Si todas las cosas que suceden Fuesen así, Seidel Por lo general Solo se oye hablar de riñas Cabezas ensangrentadas Y piernas rotas Esto por lo menos es otra cosa Así que la habéis traído enseguida aquí El señor maestro Godwald Pasaba casualmente por allí Venía de la conferencia de maestros Primero la llevé a mi casa Mi mujer buscó algunas ropas Para que al menos tuviera puesto algo seco ¿Y cómo se explican ustedes el hecho? Es la hijastra del albañil Mater ¿De quién? Es ser fiar La madre murió hace seis semanas Y el resto ya se lo puede uno figurar Le arañaba y pegaba sin piedad porque Porque creía que él no era el padre Que el canalla Ahora está otra vez en la taberna Y bebe y bebe sin cesar Claro como Como allí le dan cuanto quiere Hay que darle a ese tipo su merecido Ahora niña Dime una cosa ¿Por qué gimes de ese modo? No debes mirarme con tanto temor Yo no te haré nada ¿Cómo te llamas? ¿Qué dices? No te he entendido Creo que esta niña es un poco terca Está solo asustada Anel ¿Qué? Debes contestar al señor comisario Dios mío Tengo frío Toma Bebe un poco Dios mío Tengo hambre Y cuando se le ofrece No quiere comer Dios mío Me duele tanto ¿Dónde te duele? Tengo tanto miedo ¿De qué tienes miedo? ¿De quién? Debes hablar No entiendo ni una palabra Querida niña Esto no me sirve de nada ¿Te ha malcatado tu padrastro? Quiero decir Si te ha pegado O te ha enterrado en casa O si te ha echado de tu hogar O algo así La niña no habla Tendrían que ponerse muy mal Las cosas para que hablara Está como si dijéramos Más muda que una piedra Solo quiero saber algo concreto Quizá logre atrapar a ese tipo Tiene un miedo absurdo A ese hombre Eso es muy natural Tratándose de ese tipo Esto lo sabe por así decir Bueno Esto lo sabe todo el mundo Puede usted preguntarle A quien quiera Lo que me sorprende Es que la niña Este aún viva Parece hasta increíble ¿Qué es lo que le ha hecho? Pues muchas cosas A las nueve de la noche La obligue a salir de casa Aunque haga un tiempo Como el de hoy Con el encargo De que traiga una moneda ¿Y para qué? Sino para emborracharse ¿De dónde va a sacar La chica ese dinero? Así muchas veces Se pasa la mitad de la noche A la intemperie Porque cuando regresa a casa Sin el dinero La gente pasa corriendo Tales son los gritos Más bien los alaridos De la niña Siquiera antes tenía en su madre Alguna protección Hoy mismo detendremos a ese tipo Hace ya mucho tiempo Que está en la lista De los borrachos Ahora es mía Escúchame Mírame a los ojos Por favor Por favor No le será fácil Sacarla del litio Anel ¿Qué? ¿Me conoces? ¿Qué? Sí ¿Quién soy? El señor maestro Godwin Muy bien Tú sabes que yo solo quiero ayudarte Así que debes confiarme en todo Tú estabas abajo Junto al lago de la herrería ¿Por qué razón no te quedaste en casa? Vamos a ver por qué Tengo tanto miedo Nosotros nos apartamos Díselo solo al señor maestro ¿Eh? Me había llamado ¿Quién te había llamado? Nuestro señor Jesucristo ¿Y dónde te llamó nuestro señor? En el agua ¿Pero dónde? Pues abajo En el agua Ante todo hay que avisar al médico Sí, yo también mandé recado a los enfermeros La niña debe ser atendida y cuidada Voy a avisar al médico Tráigame un agente Esperaré en la posada Buenas noches, señor Godwin Hoy mismo detendremos a ese hombre Se guardará muy bien de encerrarlo ¿Por qué? Él bien sabe por qué ¿Quién ha traído al mundo a la niña? Pero Seidel Sí, eso son habladurías Sí, sí, sí Él bien lo sabe No se puede creer ni la mitad de lo que dice la gente Siquiera pronto el médico Yo creo que la muchacha ya no se levanta No se puede creer ni la mitad de lo que dice la gente Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Gracias. Esa gente parece que está loca. A ver si guardáis un poco de silencio. El señor Van Walsh. Me llamo. Tengo entendido que ha intentado ahogarse. Sin duda ya no sabía qué hacer. Habla en sueños, ¿no? Todo el cuerpo parece cubierto de cardenales. También lo tenía así la madre cuando estaba en el ataúd. Verdaderamente lamentable. No quiero. No quiero. No voy a casa. Tengo que ir a casa de la señora J. Tengo que entrar por el pozo. Déjame, padre. ¿Cómo hueles? ¿Has vuelto a beber aguardiente? Oye cómo susurra el bosque. Esta mañana había árboles que el viento ha tumbado sobre las montañas con tal de que no se produzca un fuego. Si el sastre no lleva una piedra en el bolsillo y una plancha en la mano, la tempestad la arrastrará por encima de todas las montañas. Escucha. Está soplando el viento. Buenas noches, hermana. ¿Dónde está mi madre? En el cielo. Tan viejo. ¿Dónde estoy? Estás con gente buena. Tengo sed. ¿Agua? ¿Tienes dolores en alguna parte? ¿No? Pues mira, entonces no es tan grave. ¿Es usted el médico? El mismo. Entonces, es que estoy enferma. Solo un poco. ¿Quiere usted curar? Vamos a ver. ¿Duele aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? No me mires con esos ojos de asustada. No voy a hacerte ningún mal. ¿Aquí? ¿Duele aquí? Debes contestar al doctor, Anel. Querido señor Godwin. Pon atención a todo lo que te pregunte y contesta bien a todo lo que él te diga. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Deseo tanto. Deseo tanto ir con mi madre. No habéis así. Por favor, hermana. De todos modos yo volveré. Mandaré también los medicamentos. Ha sido arrestado en la posada. Eso es por lo menos lo que me han dicho. Usted vendrá conmigo a la farmacia. Doctor, ¿qué opina usted? Si vienes de nuestro señor Jesucristo. ¿Qué dices? Si vienes de nuestro señor Jesucristo. Ya no me conoces, Anel. Yo soy la hermana Marta. Tú estuviste con nosotras, ¿no te acuerdas? Hemos rezado y hemos cantado bonitas canciones juntas, ¿verdad? Sí. Muy bonitas canciones. Ahora te voy a cuidar en el nombre de Dios hasta que te vuelvas a poner buena. No quiero ponerme buena. El doctor ha dicho que tienes que tomar un poco de leche para ponerte fuerte. No quiero curarme. ¿Que no quieres curarte? Bueno, piénsatelo primero un poco. Ven que te recoja el pelo. No quiero curarme. ¿Pero por qué? Porque... Deseo tanto. Deseo tanto ir al fiel. Eso no está en nuestras manos, querida niña. Tenemos que esperar hasta que Dios nos llame. Pero si te arrepientes de tus pecados... Sí, me arrepiento de todo corazón. ¿Y crees en nuestro Señor Jesucristo? Creo firmemente en mi Salvador. Entonces puedes esperar confiada y tranquila. Ahora te voy a arreglar las almohadas y vas a dormir un poco, ¿eh? Anel, no puedo dormir. Inténtalo. Sor Marta. ¿Qué? Sor Marta, hay pecados. Hay pecados que no son perdonados. Ahora duerme, Anel. No te excites. Dígamelo, por favor. Por favor. Existen esos pecados, ciertamente. Son los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y si yo hubiera cometido uno de esos pecados? ¿Qué va? Eso lo hacen las personas muy malas. Como Judas, que traicionó a nuestro Señor. Pero... Puede... Puede ser. Ahora duerme. Tengo tanto miedo. No tienes por qué tenerlo. Si yo hubiera cometido uno de esos pecados... No has cometido ninguno de esos pecados. Hermana. Tranquilízate. Hermana. ¿Qué te pasa? Va a entrar de un momento a otro. No oyes. No oigo nada. Es su voz fuera. Escucha. ¿Pero de quién hablas? Mi padre. Mi padre está ahí. ¿Dónde? Allí, mira. ¿Dónde? Allí. A los pies de la cama. Aquí lo que hay es un abrigo y un sombrero. Voy a coger esta vieja ropa y se la voy a llevar al abuelo Plesk. De paso traeré un poco de agua para ponerte una compresa fría. Quedas quedarte un momento sola, pero muy quietecita y tranquila. ¿Eh? Qué tontas son. Solo era un abrigo, ¿verdad? Ni un sombrero. Estate tranquila que vuelvo enseguida. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde has estado, muchacha? ¿Qué es lo que has hecho? Ya te enseñaré yo. Yo te lo voy a demostrar, ya verás. ¿Qué es lo que le has ido diciendo a la gente? Que te he pegado y maltratado. ¿Es eso verdad? Tú no eres mi hija. Levántate. Podría echarte a la calle. No me importa lo más mínimo. Vamos, levántate y enciende el fuego. Espavídate. Estás en casa solo por compasión. Y encima quieres holgazanear, ¿no? ¡Date prisa! Te voy a dar hasta... ¡Dios mío! No hice más que ir a buscar agua y se me escapó de la cama. Por favor, Eddie. Ayúdeme. Ten cuidado, Jeff. Puede romperle todos los huesos que tiene en el cuerpo. Yo creo que... Yo creo que a esta niña alguien la ha causado algún mal, hermana. Puede que esta chica esté embrujada. Yo digo que esto está llegando a su fin. Puede que tenga usted razón, amigo mío. Pero por favor, deben darse cuenta. No debemos excitar más a la enferma. Tampoco lo hacemos. No hay para tanto. Eres un necio, un necio. Sí, sí, ya lo sabes. Y nada más. Un enfermo, un enfermo. Hasta un niño lo sabe. Un enfermo tiene que tener tranquilidad. ¿Un enfermo? ¿Un enfermo? Yo les ruego encarecidamente. Les suplico que... La hermana tiene razón. Marcharos de aquí. Ya nos iremos cuando nos venga en gana. ¿Es que vamos a dormir en el gallinero? Para ti habrá sitio. Para ti hay sitio donde siempre. Donde siempre. Ahí puede. Se han marchado ya. Se han marchado todos. No te habrán asustado, ¿verdad, Nelly? Se ha marchado ya mi padre. Si no estuvo aquí. Sí, hermana, sí. Lo habrás soñado. Oh, amado Señor Jesucristo. Oh, amado Señor Jesucristo. Oh, adorado Jesucristo mío. Llévame contigo. Llévame contigo. Ay, si viniera y con él me llevar. Para que lejos de la gente yo me quedara. Lo sé con toda certeza, hermana. ¿Qué es lo que sabes? Él me lo ha prometido. Yo iré al cielo. Él me lo ha prometido. ¿Sabes quién? ¿Quién? El querido señor Godwell. Ahora debes dormir en él. ¿Sabes una cosa? Hermana, ¿verdad que el señor Godwell es un hombre guapo? Se llama Henrik, ¿verdad? Henrik es un hombre bonito, ¿verdad? Querido, adorado Henry. ¿Sabes una cosa? ¿Celebraremos la boda? Sí, sí. Nosotros dos. El señor maestro Godwell y yo. Y cuando se casaron se fueron bonititos a una cama blanca en un cuarto oscurito. Tiene unas patillas muy bonitas. Sobre su cabeza crece el trébol de flor. Escucha. Me llama. No oyes. Duerme, Anel. Duerme. No llama a nadie. Ha sido nuestro señor. Dice muy fuerte. ¡Alel! ¡Alel! ¿Se oye perfectamente? Ven, ven conmigo. Cuando Dios me llame estaré dispuesta. ¿Pero qué será esto? El aroma de lilas. Pero escucha. ¿Qué será? Será Los Ángeles. ¿No los oyes, hermana? Sí, te los oigo. Pero ahora te vas a acostar de lado. Vas a estar muy tranquila y a dormir hasta mañana por la mañana. Hermana. ¿Tú también sabes cantar eso de... ¿El qué, nenuta? Duerme, mi niño, duerme. ¿Te gustaría oírlo? Madrecita, cántamelo. 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 Anel Mamaita Mamaita, ¿eres tú? Sí He lavado los pies de nuestro Salvador con mis lágrimas Y los he secado con mis cabellos ¿Me traes nuevas buenas? Sí Vienes de lejos Desde cien mil leguas de distancia a través de la noche Madre, ¿qué aspecto tienes? El de los hijos del mundo En tu garganta fece en campanilla Tu voz resuelve No es un sonido puro Madre, querida madre ¿Cómo brillas en tu belleza? Los ángeles en el cielo son infinitamente más hermosos ¿Por qué no eres tú también tan hermosa? Pasé tortura por ti Madrecita Quédate conmigo Tengo que ir Es bonito donde tú estás Hay extensas fraderas protegidas del viento, la tempestad y el granizo Al amparo de Dios ¿Descansas cuando estás cansada? Sí ¿Tienes manjares para comer cuando tienes hambre? Acallo mi hambre con frutas y carne Y cuando tengo sed, bebo vino dorado ¿Te vas, madre? Dios me llama Llama a Dios mi fuerte Dios me llama fuerte Mi corazón entero hambre, madre Dios lo refrescará con rosas y lirios Me reunirá Dios ¿Conoces la flor que llevo en mi mano? La llave del cielo Consérvala como prenda de Dios Madrecita, quédate conmigo Durante un corto tiempo no me verás Pero luego volverás a verlo Tengo miedo Como el viento arrastra blanca nieve en las montañas Así Dios perseguirá a los que te han martirizado No te vayas Los hijos del cielo somos como los rayos azules de la noche Duerme Ángelis 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 El sol de aquellas colinas No tenía ganas suel Y el suave verdón de los valles No ha metado pan El frado pan de maíz No quiso calmar tu hambre Ni la leche espumosa y blanca Quiso llenar tu jarro Las flores que brotan en la tierra Plenas de aroma y dulzura De púrpura y de azul celeste No adornar tu camino Traemos el primer saludo A través de las tinieblas Y en nuestro canto El primer aliento de la leche Llevamos en la orla del vestido Las primeras fragancias de la primavera Y en nuestros labios florece La primitiva olorra de los pies Y en nuestros pies reluce El verde pulgor de la patria Y en el fondo de nuestros ojos Los destellos de la celestial morada La primitiva olorra de los pies 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 Hermana, Ángeles Hermana Marta, Ángeles ¿Sabes quién estuvo aquí? Ya estás despierta otra vez ¿A qué no lo adivinas? Ángeles, Ángeles de verdad Ángeles del cielo, hermana Marta Bueno, si tuviste sueños tan hermosos. Sueños, dice. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que tienes ahí? Pues míralo. ¿No lo ves? Aquí, míralo. Pero huélela. ¡Qué bien huele! No tan fuerte que me la vas a romper. Cuánto lo siento. ¿Qué clase de flores? Pues la llave del cielo. ¿No la conoces? Pero si tú... ¡Tran la luz pronto! Sí, ahora lo veo. ¿Verdad? Realmente estás hablando demasiado. Ahora tenemos que estar muy calladitas porque si no el doctor se enfadará con nosotras. Ha mandado el medicamento y lo vamos a tomar tal como está prescrito. Oh, hermano. ¿Usted que se preocupa tanto por mí y ni siquiera sabe lo que ha sucedido? ¿O si lo sabe? Dígalo si lo sabe. ¿Quién me ha dado esta llavecita de oro? ¿Quién es? ¿Para dónde es esta llavecita de oro, eh? Todo eso me lo contarás mañana por la mañana. Para entonces habrás descansado. Estarás sana. Pero si estoy sana. Ya ves que estoy curada. Pero Anel, eso no debes hacerlo, no debes. Debes dejarlo. Tengo que irme. ¡Oh, Salvador Celestial! ¿Eres un ángel? ¿Vienes a mí? Yo soy Anel Marte. ¿Vienes a mí? ¿Te ha quitado Dios el habla? ¿Eres de Dios? Tienes una espada entre los pliegues de tu vestido. De ti se desprende un frío triste. Todo tu esparce es frío. ¡Madrecita, madrecita! ¡Hay alguien allí! ¿Dónde? ¡Allí! ¡Allí! ¿Por qué tiemblas de ese modo? Tengo miedo. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Me dices castañetean de miedo. No puedo dominarme. Siento espanto de él. No tengas miedo. Él es tu amigo. ¿No le conoces? ¿Quién es? ¿Quién es? La muerte. ¿La muerte? ¿Tiene que ser? Sí, Anel. Es indispensable. ¿Para todos? Para todos. Me cogerás con mucha fuerza. Calla. Calla todo lo que le dijo, madre. Las palabras de Dios suenan en su corazón. Muchas veces te han helado desde el fondo de mi corazón. Pero ahora... Siento temor. Prepárate. ¿A morir? Sí. Tendré que estar en el azahuz con los vestidos rotos y andrajosos. Dios te vestirá. Doncella Joanan Paterina Mater. Su padre, el señor conde. Me ha hecho el honor de encargarme el vestido de novia. Ven que te lo ponga, Anel. Doncella Joanan Paterina Mater. ¡Ay, cómo cruce! ¿Qué se da, Blanca, Anel? Toda la gente se admirará de lo bien arreglada que estará en el azahuz. Doncella Joan Caterina Mater. Todo el pueblo reconoce la gran dicha que tenéis con la muerte, señorita Anel. ¿Vuestro padre, el señor conde? ¿Ha ido a hablar al señor alcalde? Hermana, ¿sabes una cosa? Me alegro de que venga la muerte. ¿Eres tú, Bena? Sí. Permitidme, princesa Anel. Son los más pequeños de todo el reino. Todas tienen el pie demasiado grande. Nina, Marta y Krek. Sientan bien. La novia ha sido hallada. La señorita Anel tiene el pie más pequeño. Si deseáis alguna cosa más, soy vuestro humilde servidor. Ya no tendrás que tomar más medicinas. No. Pronto estarás más sana que una manzana, Anel. Sí. Ven y tiéndete en tu lecho de muerte. Ahora podré darme cuenta de lo que se siente al morir. Sí, Anel. Tengo una frente. Oprime la fuerte contra tu corazón. Ahora. Siento miedo otra vez. Tiene que ser. Sí. Tiene que ser. Ahora toca música en el cielo. Es el maestro Seyfried y los músicos. Ahora vienen hacia mí. Hazlo pronto, nuestro espíritu. Tengo una opresión. Tengo una opresión. Como... Como una lusa. Quiero destruirme. Destruirme del todo. Ayúdame, hermana. No podrá. Coloco mis manos bendecidas sobre tu corazón. Tengo una opresión. Como una獄. Ayúdame, hermana. Buenos días, señor. Buenos días, señor Goldberg. Pobre Erika. ¿Por qué está usted tan triste, señor Goldberg? Porque a pesar de todo ha muerto. Por eso no debemos estar tristes. Él ya tiene la paz. Esa paz que yo deseo. Sí. Ahora está bien. Ahora está libre de tribulaciones y penas. Qué bonita está. Sí. Ahora está hermosa. Después de muerta es cuando está más hermosa. Dios la hizo tan bonita porque era muy piadosa. Sí. Era buena y piadosa. No debemos quejarnos. Hay que ser sumiso y paciente. Tengo un profundo pesar. ¿Por qué ella al fin descansa? Porque se me han marchitado dos flores. ¿Dónde? Aquí, en este hilo. Dos billonetas. Son los ojos muertos de mi querida Anel. En el cielo florecerán mucho más hermosos. Ay, señor. ¿Cuánto tendremos aún que peregrinar por este valle de lágrimas? ¿Qué le parece a usted? He pensado que podríamos cantar primero aquí en la casa el cántico litúrgico en mi señor confío. Sí. Es un cántico muy hermoso. Y Anel Mater era una niña creyente. Y después en el cementerio podemos cantar De Hadley. Número 62. De Hadley. ¿Estáis todos bien abrigaditos? Fuera en el cementerio a la fría. Entrad. Contemplad una vez más a la querida Anel. Mirad cómo la muerte ha hecho hermosa a la pobre pequeña. Estaba vestida de harapos y ahora lleva vestidos de seda. Estaba descalza y ahora lleva zapatitos de cristal. Pronto vivirá en un palacio de oro y comerá todos los días carne a sal. Aquí vivía solo de patatas y ojalá las hubiera tenido siempre para saciar su hambre. Aquí la llamabais todos princesa andrajosa. Y ahora será una princesa de verdad. Así que el que tenga que pedirle perdón por algo, que lo haga ahora. Si no, dirá todo a vuestro señor y no os irá muy bien. Querida princesita Anel, no me lo tomes a hablar. Y no le digas adiós, que siempre te he llamado princesita andrajosa. Bueno, ahora Anel os perdonará a todos. Esperadme afuera. Venid, os voy a llevar al cuartito de atrás. Y allí os voy a contar lo que tenéis que hacer para convertiros en unos ángeles tan hermosos como el que pronto será Anel. Mi querida Anel. Te he traído un ramo de bonitas campanillas. No me olvides del todo en el otro mundo. El corazón se me rompe al tener que separarme de ti. Parece que somos las primeras. No, ya está aquí el señor maestro. Buenos días, señor maestro. Buenos días. A usted le habrá afectado mucho, señor maestro. Era una niña demasiado buena. Siempre estudiosa. Siempre trabajadora. No sé si será verdad. La gente habla. No creo que sea cierto. Dicen que ella misma se quitó la vida. Esto sí que se ha ido a un pecado contra el Espíritu Santo. Sí, es un pecado contra el Espíritu Santo. Dice el señor párroco que un pecado así no tiene que perdón. Es que no sabéis lo que dijo nuestro señor. Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Qué tiempo de alma lo hace? Está como para helarse los pies. Ojalá que acabe pronto el señor párroco. Hay un metro de nieve en el cementerio. Oíd esto. El párroco no quiere darle la bendición. Se niega a hacer un mentirro cristiano. ¿Habéis oído? ¿Lo habéis oído? Un señor que estuvo en casa del párroco ha dicho que Ale el Mater es una santa. Es una santa. Traen un ataúd de cristal. Jesús. Le avandrá sus buenos escudos. Aquí vamos a presenciar aún muchas cosas. Un ángel ha casado por el pueblo tan alto como no os podéis figurar. Y junto a la herrería hay dos ángeles más. Pero aquellos son pequeños como niños. Yo creo que esta niña era algo más que una simple mendiga. Gracias. 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 Si su cabello parece de oro. Y sus vestidos son de seda. Y sus zapatos de cristal. Esta niña... Esta niña es una santa. Dicen que no va a ser enterrada. La dejarán en la iglesia de cuerpo presente. Yo creo que esta niña no está muerta. Marece llena de vida. La pondremos... La pondremos un plumero delante de la boca. Y así veremos que aún respira. No se mueve. La niña... está muerta. Yo le doy mi ramita de roberto. Mi espliego también puede llevárselo. ¿Dónde está Mater? ¿Dónde está Mater? Estará en la taberna. Estará en la taberna. Cuando tiene su copa de aguardiente delante, pierde la noción de todo. ¿Le habéis... ¿Le habéis dicho que tiene un cadáver en casa? Eso podía saberlo por sí mismo. A mí no me gusta afirmar nada. Dios me libre. Pero ya sabe quién fue el culpable de la muerte de la pobre niña. Se puede decir que lo sabe todo el pueblo. La niña tiene un chichón como mi puño. ¿Dónde pisa ese tipo no crece la hierba? Yo he ayudado a cambiarla de vestido, así que... que he podido verlo perfectamente. Tiene un chichón como mi puño. Y eso sin duda ha sido la causa de la muerte. El culpable de todos es Mater. Es un asesino. 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 El que tiene la conciencia tranquila, descansa. Muchacha, muchacha Bribona, ¿dónde estás? Contaré hasta cinco, más no espero. Uno, dos, tres, más uno son... Muchacha, no me encolerices, si te encuentro, canalla, ¡te trituro! ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis venido aquí? Os ha mandado el diablo, ¿verdad? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Bueno, ¿a qué esperáis? Esperad un momento y veréis. Tengo la cabeza un poco cargada. ¡Nada más! Y uno se figura cosas que no son. El que tiene la conciencia tranquila, descansa. ¿Pero aún estáis ahí? ¡Cogeré lo primero que encuentre! Albañil Máter. Dios te guarde. ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres de mí? He caminado hasta ter Sagrado, Isabel. Danme amor para la barba. Estoy sediento porque he caminado bajo el ambiente solo. Tanto que he dormido para refrescarte. No he probado un bocado de panza y quesadí esta mañana. Tengo hambre. A mí es que me cuentas. ¿Quién te manda a vagar por los caminos? ¡Trabaja! Yo también tengo que trabajar. Yo soy un trabajador. Tú eres un vagabundo. El que trabaja no necesita pedir limosna. Soy un trabajador sin jornal. Un vagabundo es lo que eres. Yo soy médico. Quizá puedas necesitarme. No estoy seguro. Y no necesito un médico. Albañil Máter, piénsalo. Aunque no me des agua, quiero curarte. Aunque no me des paño, quiero sanarte con la ayuda de Dios. ¡Márchate! ¡Sigue tu camino! Estoy completamente sano. No necesito un médico. ¿Me has oído? Albañil Máter, piénsalo. Yo te lavaré los pies. Yo te daré a beber vino. Comerás pa dulce. Pon tu pie sobre mi cabeza y a pesar de todo haré que estés sano y salvo con la ayuda de Dios. Lo único que quiero es que te marches. Y si no encuentras la salida... Albañil Máter, sabes lo que tienes en casa. Todo lo que tiene que ver. Todo lo que pertenece a la casa. Y tú no perteneces a ella. Así que siga tu camino. Tu hija está enferma. Sí. Para esa clase de enfermedad no es preciso un médico. Tu enfermedad solo es solo rafanería. Para curarla de eso me basto yo solo. Albañil Máter, yo vengo a ti como enviado. ¿Enviado? ¿De quién? Vengo de mi padre y voy al padre. ¿Dónde tienes a su hija? Ya que sé. ¿Qué me importan a mis hijos? Él nunca se ha ocupado de ellos. Albañil Máter. ¿Tienes un calado en casa? ¿De dónde has sacado esos vestidos tan bonitos? ¿Quién te ha comprado este ataúd de cristal? Yo nunca te he tratado mal. Te he vestido. Te he dado de comer. ¿Qué quieres decir? ¿Qué me importa a mí todo esto? Albañil Máter. No tienes nada que decirle. No tienes nada de que recucharte. No la has arrancado nunca en el sueño durante la noche. Es que no se ha batido nunca como muerta bajo el golpe de tus puños. Mátame si quieres el mismo. Que vas a un rayo del cielo y me matas si yo tengo la culpa. Albañil Máter. Sigue sin tener nada que decirle. Quien ama a sus hijos los castiga. A esta linda. Solo la he hecho bien. La he tenido como a mi propia hija. Tengo derecho a castigarla si no es bueno. Dices la verdad. Me ha mentido. Me ha engañado. Me ha estado robando día tras día. Dices la verdad. Que Dios me castiga. Albañil Máter. Tú mientes. ¡Yo me ahorco! ¡Yo me ahorco! La niña no ha muerto. Duerme. Joana Caterina Máter. Levántate. Anel. Él está tú. ¿Quién soy? Tú. Pronuncia mi nombre. Santo. Santo. Conozco todos tus sufrimientos y dolores. Amado. 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 Tu túnicas es inmaculada. Yo estoy llena de ignominio. Así quito toda tu bajeza de ti Así regalo a tus ojos Que puedan recibir la luz del sol Recibid la luz eterna Recibid el eterno día desde la aurora hasta el crepúsculo Recibid y retened todo lo que brilla El mar azul, el cielo azul Y los verdes campos de la eternidad Así concedo a tu oído que pueda oír el júbilo de los millones de ángeles en el cielo de Dios Así desato tu balbuciente lengua Uniendo tu alma y la mía Y el alma de Dios justicia Con estas lágrimas Lavo tu alma del polvo y martirio de este mundo Quiero elevarte por encima de las estrellas de Dios La bienaventuranza es urbe prodigiosa en donde nunca muere la paz ni la alegría Sus tejados son de oro Sus casas de alabastro Avenidas albares engalanan de flores Y en las torres repican a boda las campanas A la luz verde clara del rubicundo mayo Sus almenas refulgen exornadas de rosas Y hasta ellas los leves papirios revolean Doce niveos cisnes la rondan y la guardan Cuán brillan los candores de sus vestes plumadas Todos doce levantan el vuelo majestuosos Solemnemente surcan los aromados aires que tiemblan rumorosos De su cernerse eterno nos llegan ya los hombres Son arpegios divinos Desde la inmensa altura Los albos centinelas miran al mar Al suelo de jardines floridos y céspedes amenos Ven en la tierra firme de Sion A las gentes cogidas de la mano Grande es la fiesta humana sobre tierra de Dios El vasto mar se vuelve rojo del rojo vino que le tiñe y le llena Y los doce guardianes penetran en la espuma Y juegan sus fulgores con el fulgor del mar La púrpura los cubre Ya salen jubilosos Porque en la sangre de Cristo se han podido lavar Venid con blancas galas infantes celestiales Venid tesoros queridos Palomas Venid tonos Vestid su flébil cuerpo transido de pesares Helado por la escarcha Quebado por la nieve Las perfumadas gotas secas son sus miembros Con la mórmida seda Pero tened cuidado Que estáis secando pétalo del hilo delicado Refrescadlos con negras vertido en copas de oro Y mezclado con la culpa de frutos maduros En hermosas bandejas de rúdidos metales Traeréis fresas cálidas Selladas por el fuego del sol Frambuesas Llegas de sangre africanada Melocotón vestido de garciopelo Piñas áureas igualdas naranjas rencientes Su paladar regala Su corazón circunden del nuevo día El Fausto y la plétora Su vista quedará extasiada ante el bello aposento Haced que la distraigan y alegren mariposas de encendidos colores Volando en su torno O sobre el pavimento de verde maraquita Ya se levanta Y anda Y pasa entre jacintos Tulipanes Y al lado Tiemblan las anchas hojas de palmera esmeralda Y todo se refleja en los lucientes muros Su mirad vaga absorto por los campos pintados de rojas amapolas De angélicos infantes que juegan con bolas de oro Entre mil resplandores de luz recién nacida Una red armoniosa de música celeste Le apresa el corazón Ha muerto Sí Ha muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!